Estamos contentos acá trabajando en conjunto con las compañeras, con los compañeros de las organizaciones gremiales, mostrando un poco lo que fue el trabajo en el Consejo Liberante de la Ciudad y preparándonos para lo que viene, que va a ser pura y exclusivamente lo que decían las compañeras y los compañeros. Así que acá estamos recibiendo y participando de la reunión. Así es, estamos acá participando de este encuentro muy importante, muchos secretarios generales, muchos gremios representados. Hay varios compañeros que buscan ser los representantes del movimiento obrero en el frente de todos, en estas listas que se van a cerrar el fin de semana. Así que, bueno, nosotros como compañeros de la rama política, acompañando y, bueno, en las vísperas ojalá podamos hacer un cierre en donde estén todos y todas representados. Piedra fundamental del movimiento justicialista, así que acompañando a todos los trabajadores y trabajadoras es que siempre, como bien lo decía el general, es la piedra sobre la que se sustenta el movimiento. Y de cara a lo que viene en nuestra ciudad, en nuestra región, en la provincia, en la nación, son una parte central en donde tenemos que, obviamente, encontrar los equilibrios y esos equilibrios redundan en una estrategia que nos permita, en nuestro caso, ganar la elección en la ciudad de La Plata. Estamos, nos hemos juntado un grupo de sindicato acá de la región para, bueno, para presentar nuestras ideas y nuestros proyectos, sobre todo al frente de todos, donde queremos que la participación del movimiento obrero tiene que estar presente en estas elecciones, sobre todo acá en la región capital, ¿no? Aquí estamos de nuevo acercándonos a la presencialidad nuevamente, con muchos gremios hermanos, compañeros, para discutir de aquí en adelante lo que sería la lucha, cómo se van a dar estos casos, con la vuelta a la presencialidad en forma paulatina, pero para discutir ideas para adelante con lo que se viene. La verdad que es, primero, que es sumamente importante que haya una unidad de planteo y de concepción por parte de toda la fuerza del movimiento obrero regional. Está claro que históricamente han aportado muchísimo al desarrollo y al crecimiento de la región y, por supuesto, en estos momentos es más que necesario. Y este planteo conjunto y de cara también a un proceso electoral que se abre, requiere, necesita y es indispensable la voz del movimiento obrero y la verdad que los compañeros y compañeras que lo nutren y que son acá de la región, son verdaderamente compañeros y compañeras excepcionales. Así que nosotros muy agradecidos de poder participar. Sí, la verdad que con enorme placer hoy acompañando al movimiento obrero unido y organizado para enfrentar lo que viene, lo que se viene, la pospandemia, y esperemos realmente unirnos fuertemente para ganar las elecciones y poder tener la mayor cantidad de representantes en el poder legislativo para ayudar al gobierno provincial y nacional a hacer la transformación que verdaderamente necesitamos después de pasada la pandemia. Un orgullo estar acá, en esta gran unidad del movimiento obrero, la verdad es que tanto el Colo como Pedro como Cristian Mandel son grandes compañeros que, bueno, caminamos juntos, ¿no?, esta lucha por una ciudad más igualitaria, con justicia social, pero también con una provincia, con una perspectiva también en nación de lo que tienen que ocupar, ¿no?, los trabajadores y las trabajadoras, un país que pueda sustituir importaciones, que apunta al desarrollo, a generar valor agregado, y para eso es imprescindible que el movimiento obrero esté dentro de cada uno de los lugares, tanto en el Consejo Deliberante como a nivel de la legislatura y en el Congreso. Así que, feliz de estar acá y acompañándolos. Sí, hoy un día lindo, nos juntamos distintos dirigentes, militantes del sindicalismo de la Ciudad de La Plata, confluimos en un acuerdo de que empezara a construir una propuesta basada en la soberanía, el trabajo y la producción. Para nosotros ese es el horizonte que nos puede hacer salir de la crisis de manera de beneficiar a nuestro pueblo. También, no solo construir unidad en torno a eso, sino también presentar los precandidatos que queremos presentarlos en el marco del Frente de Todos, pero lo sustancial es que venimos construyendo unidad en torno a una propuesta de salir de la crisis, no unidad de aparatos, unidad de personas, sino unidad en propuestas. Creo que el debate de la Argentina es si se sale de la pandemia con más desigualdad y pobreza o se sale de la pandemia con trabajo, soberanía y producción. Y construir niveles de unidad del movimiento de trabajadores y trabajador es clave para este tema, para este tiempo. Nuestro pueblo y centralmente el pueblo trabajador fue protagonista del triunfo del Frente de Todos, la derrota del neoliberalismo. Si no hubiera estado nuestro pueblo en las calles protagonizando esa lucha, no hubiera habido triunfo electoral el 27 de octubre. Por esto quiero decir que fuimos protagonistas en la resistencia y queremos seguir siendo protagonistas con el gobierno popular. Pero no por una cuestión caprichosa, sino porque tenemos para aportar, porque los mejores momentos de la historia argentina están ligados al protagonismo de la clase trabajadora. El primero y el segundo gobierno del general Perón fue la única experiencia de co-gobierno de la clase trabajadora organizada y fue el momento en el cual había mayor justeza en la distribución de la riqueza, fue el momento en el cual no había desnutrición, no había alfabetismo, un momento en el cual vos sabías que vos eras obrero industrial y que tu hijo y tu hija van a estar mejor que vos porque él se dio a la universidad obrera e iba a ser profesional. Eso está ligado a un líder que sin ningún lugar a dudas tenía unas cualidades extraordinarias como el general Perón, pero también al sostén movilizado y protagonismo de la clase trabajadora. Si no hubiera sido imposible llegar hasta donde llegó. 40 años tardaron en voltear el modelo peronista. Miren, fíjate qué profundidad tuvo ese modelo, 40 años. Y en la memoria colectiva sigue presente, porque la memoria colectiva del peronismo es la jubilación, es el aguinaldo, es el trabajo, es que nuestros hijos estén mejores que nosotros. Estamos acá con todos los compañeros del movimiento obrero, un acto que tiene que ver con toda la producción, el desarrollo, la ciencia y la tecnología en la región, cambiando por ahí el perfil o queriendo cambiar el perfil a Ciudad de la Plata para hacer un desarrollo productivo, todo lo que tiene que ver con el cordón frutio-hortícola. Y bueno, vamos a charlar un poco con los compañeros y proyectándonos hacia las próximas elecciones que vamos a tener pronto. Y bueno, la idea es un poco discutir, ver el perfil de Ciudad que queremos y entre todos sacar adelante este proyecto nacional y popular que es el frente de todos, seguir acompañándolo y en el 2023 volver a recuperar la Ciudad.